¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esto es el resumen semanal. Comenzamos con esto, escuche. Un juez federal emitió dos fallos que autorizan a dos ciudadanos consumir hasta medio gramo de cocaína diaria por el puro gusto. La cosa es que está prohibida la fabricación, el tráfico y la venta de la cocaína. Entonces, ¿dónde y cómo la van a conseguir? Y la gran pregunta es, ¿está nuestra sociedad preparada para este tipo de resoluciones tan vanguardistas? Seguramente recuerda que una de las imágenes más difundidas de las protestas de mujeres la semana pasada fue sin duda la cobarde agresión que sufrió un reportero del canal ADN 40, pues esta semana la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ya presentó como detenido a Luis N. de 24 años, conocido como el Chupas, quien se entregó voluntariamente por petición de sus propios padres. Veremos en qué acaba su situación jurídica, eso ya se va resolviendo. Pero, ¿qué cree? Diario siguen matando a nueve mujeres en México. Desde hace por lo menos 17 días, una enorme superficie de la selva del Amazonas está en llamas. La pérdida de biodiversidad es incuantificable y hay una enorme nube que oscurece el cielo de Sao Paulo en Brasil y que lleva contaminantes hasta medio Sudamérica. Aunque ya se han reportado lluvias que ayudan, por supuesto, al combate del fuego, los especialistas estiman que la selva está perdiendo el equivalente a una cancha y media de fútbol cada minuto. Terrible. Mucha gente no está consciente del tamaño de esta pérdida, pero Celso Piña contaba con un gran reconocimiento a nivel internacional y era un auténtico embajador de la cultura popular mexicana, del talento innato desde que surge del barrio. El miércoles falleció a los 66 años en Monterrey a causa de un infarto. Descanse en paz. Ahí está la selección informativa de la semana, pero ojo para los próximos días. La investigación, por supuestos moches del presupuesto de cultura, reacciones a la salida de Loret de Mola de Televisa y también el seguimiento a los incendios del Amazonas. Más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.